¿Qué tal banda correlona y ciclista? La cápsula del día de hoy es una cápsula muy especial pues está dedicada a dos amigos Isaí y Ubaldo que recorrieron desde Baja California hasta Cancún en bicicleta y pues así fue su llegada esperemos les guste y disfrútenlo ¡Vámonos! ¡Y así! ¡Así llega! ¡Vemos a buen Ubaldo! ¡Excelente! Ahorita viene el flaco ya viene aquí atrás ¡Qué buenísima onda! ¡Titupina! ¡Les presento a la banda! ¡Excelente! El buen Ubaldo no tengo el gusto de conocerlo pero bueno, ya se nos está haciendo ¡Acá estamos! ¡Excelente! ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias! ¿Y bien? Y Isaí también ahí viene entrote con con Isa que lo viene escoltando desde la carretera ¡Qué buen momento! ¡Qué buen momento! ¡Venga ese aplauso para los campeones! ¡Woohoo! ¡Eso máster! ¡Carajo! ¡Felicidades! ¡Bien! 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 ¡Se le trarrifaste! Gracias a todos por venir ¡Todavía no terminamos! ¡No, no! ¡Falta un cachito! ¡No, no, no! ¡Foto! ¡Foto con los brazos arriba, por favor! ¡Foto con los brazos arriba! ¡Foto con los brazos arriba! ¿Quién es jaguar aquí? ¡Sú! ¡Foto con los brazos arriba! ¡Este es para ustedes! ¡Vámonos! ¡Mira el jaguarazo ahí! ¡Este es un jaguar especial que mandé a hacer! ¡Es... ¡Te van a ver! ¡Están bien! ¿Te puedes tomar una foto con ellos por más? ¡Sí! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, Betty! ¡Woohoo! ¡Qué increíble! ¡Venga! ¡Ya llegaron! ¡Están aquí con... con la lona de jaguares! ¡Van a hacerle la... la super promoción a este equipo que los estuvo... los estuvo promoviendo, echando la mano! ¡Bien! Y como siempre, el Club Jaguare... ¡Muchas felicidades! ¡Gracias a los que están aquí! ¡Que van a acompañar de sus últimos kilómetros a su meta! ¡Ya! ¡Ya los tenemos aquí! ¡Ja! ¡Venía 50! ¡Dice que se va a ir a 40! ¡Para qué? ¡Sí, calma! ¡Para que se vean tranquilos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola a todos! ¡Sale! ¡Todos para la foto, por favor! ¡Todos, todos, todos! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos atrás, todos! ¡Vénganse! ¡Vénganse lo poquito que quieran! ¡No, de verdad que... señores de enfoques... ¡Corredores! ¡Qué piernas! ¡Corredores! ¡Ciclistas! ¡Banda! ¡Que hace ejercicio! ¡Miren qué momento tan espectacular tenemos en Cancún! ¡Dos guerreros que vienen desde Baja California! ¡Y están aquí directamente! ¡Le faltan todavía 20! ¡Faltan 20 kilómetros! ¡Pero ya van a ser de disfrute! ¡Así como en el Tour de France! ¡Van a ir brindando ya con la gloria! ¡La gloria sí vino! ¡La gloria sí vino! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vamos! ¡Oigan! ¡Una! ¡Apúrate, San Carlos! ¡Dos! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Espera, espera! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Estamos esperando! ¡Ya llegó! ¡Dámele! ¡Apúrate! ¡Juan Carlos! ¡Vamos para tener bien! ¡Echándole ganas de jaguares! ¡Se integra para la foto! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Videos! ¡Súper! ¡Aquí está el video! ¡Aquí está! ¡Apúrate! 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 ¡Vamos a saltubar! ¡Un, dos, tres! ¡Apúrate! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Uvaldo! ¡Sale! ¡Venga! ¡Regáname eso! ¡Dos, tres! ¡Uno, tres! ¡El flaco! ¡Uno, tres! ¡Uvaldo! ¡Uvaldo! ¡Otra, otra, otra! ¡Láganse el video! ¡Dice! ¡Como dice! ¡Venga vos! ¡Uno, tres! ¡El flaco! ¡Uvaldo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente, chicos! Pues bueno, ahorita vamos a cortar un ratito la transmisión. Bueno, vamos, que nos platiquen rápido. ¿Qué onda? ¿Qué impresiones? ¿Qué se siente? ¿Qué están sintiendo, chamacos? Es un gran recibimiento. La verdad es que yo estoy sin palabras. Recorrer por segunda vez el país, ahora el modo bici no ha sido fácil. Ya las consecuencias de la ruta ya se están dando, ya se empieza a sentir el trabajo. Ya mi compañero ya está al límite y hay que romper ese límite, ¿no? Está en la línea de fuego y estoy aquí para apoyarlo y seguir con él hasta el final. Nos faltan 20 y vamos con todos. ¿Qué tal, Uvaldo? ¿Cómo lo has sentido? Súper. Fue algo muy emocionante. La verdad que estoy sin palabras, muy emocionado y soy muy chillón. No, ¿cómo no? Sí, fue algo muy chido y salado. Así que vámonos. Muy bueno, señores, vamos a cortar esta pequeña transmisión. Pero quédense en un ratito más. Más o menos, calculen un poquito menos de una hora que haremos el arribo triunfal y oficial al mirador. Es el kilómetro 18.5 de la zona hotelera. Ahí con las pequeñas letras de Cancún. Así que los esperamos y vámonos para allá. ¡Vámonos! Y viene a unos, ¿qué será? A unos 7, 8 kilómetros de la llegada. Así lo vienen disfrutando. Así le vienen pegando. Vienen ya con todo el ánimo. Vienen con cadencia. Ni parece que traen 170 kilómetros arriba. Vienen con todo. Y bueno, aquí el contingente aquí atrás. Miren, viene bien aplicado. Todo Tortibike. ¡Excelente! No, es un placer venir a acompañar a estos señores. Poder tener ese gozo de verlos llegar, de tener su gloria, de tener su día. Porque, señores, más de 4 mil y cacho de kilómetros en 30 días. ¡Ja, ja! ¡Ay, papá! Lo que nos van a contar, ya me imagino. Lo que nos van a contar. Bueno, pues ahorita nos vemos en la llegada. ¡Vámonos! Señores, 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 ya están llegando. Se les va a hacer. Y van a hacer su arribo. Desde Baja California hasta Cancún en bicicleta. Llega Nisahí Yubaldo. ¡Felicidades, chavos! ¡Lo han logrado! ¡Padrísimo! Ahora sí, suban sus bicicletas ahí. Suban las bicicletas. Suban las bicicletas al anuncio, por favor. ¡Las bicis, las bicis! Suban las bicis, flaco. ¡Flaco, sube la bici, sube la bici! ¡Isep, pudo! ¡Sí, Isep, pudo! Ya están aquí. Han llegado. ¡Qué magnífico! ¡Qué magnífico que todo fue viento en popa! Y no tuvieron ninguna complicación. Ya. Yubaldo ya suelta el llanto porque pues es algo que no se puede contener. Es algo increíble. Gracias a todos. No, gracias a los dos compañeros. Venga, venga, Ubaldo. Eso. ¡Chíllele, chíllele, compadre! ¡Eso es todo! ¡Ven, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué increíble momento! ¡Qué increíble momento! ¡Va, a la mil bomba! ¡Feliciendo, Ubaldo! ¡Rá, re, re! ¡Venga! Lo logró el viejón. Aguantó mi paso. Gracias a toda la gente. Bueno. Aquí ahorita vienen los demás TortuBikers, pero aquí estamos en su momento. Miren, qué momento. Aquí con las letras de Cancún. Y vamos a hacer una pequeña entrevista. Ya que estamos aquí, queremos que nos den las primeras palabras oficiales a la prensa. Flaco, cuéntanos tus impresiones. ¿Qué onda contigo? Ya lo habías planeado. Habíamos la última vez que estuvimos en México. Ya estabas decidido. ¿Qué onda? Se logró llegar a la playa. Se logró el objetivo principal que era demostrar que sí puede haber un respeto para el ciclista. Lo hemos demostrado. En México sí puede haber un cambio. Nosotros lo logramos de punta a punta sin ningún incidente. En las carreteras nos respetaron, en los pueblos nos respetaron, en las ciudades nos respetaron. Entonces sí, sí puede haber un cambio, sí puede haber una cultura de respeto al ciclista, al peatón. No más ciclistas muertos. Excelente. Cuéntanos de estadísticas. ¿Cuántos días, cuántos kilómetros, numeritos? Que nos encanta saber este tipo de cosas. Fueron 33 etapas, 33 días de locura. Fueron 5,530 kilómetros con todo y los descansos. 5,530 kilómetros. Se logró, se logró el objetivo. No fue fácil, hubo fallas mecánicas en las bicicletas. Hubo demasiado cansancio, se pasó hambre, se pasó deshidrataciones. Se durmió en la calle, se durmió hasta en baños públicos para aguantar el frío. Pero aún así seguimos en pie, seguimos orgullosos de nuestro país. No hay, yo creo que no hay comparación como México. México a nivel mundial yo puedo decir que es de los más hermosos del mundo. No hay como mi México, como sus pueblos, como sus ciudades, como su hermosa gente. Excelente. Ubaldo, danos tus impresiones también, por favor. Pues que somos más los mexicanos buena onda que los mala onda, ¿no? Y que pues sí, fue difícil, muy difícil. Pero pues se logró y aquí estamos con mucho orgullo, ¿no? Como dice la canción, fuimos demasiado mexicanos como para renunciar, ¿no? A este sueño, ¿no? Pasó de todo, hubo de todo. Pero pues aquí estamos, ¿no? Muy felices de haber logrado 5,300 kilómetros, ¿no? Que es un número que se dice muy rápido con palabras, pero ya vivirlo día con día, sí fue muy rudo. Pero muy, muy feliz de haber llegado. A ver, cuéntenos rápido así, Flaco, algo que no se te vaya a olvidar. Aparte de la llegada, algo que viviste en la travesía que no se te vaya a olvidar. Un momento, algo especial. Algo especial fue recordar a toda la gente y más especial que te recuerde, ¿no? Con el Cruce de México, cuando lo corrí, platicaba mucho con Ubaldo y le contaba hasta la piedra que estaba en el camino. Él se sorprendía de cómo en las tiendas, en los negocios, en las casas se acordaban de uno, ¿no? Lo sorprendente yo creo que fue que la gente ahora me vio más repuesto, más trabajado, tanto física y mentalmente, a comparación del primer cruce. Entonces fue muy impresionante, pues, llegar prácticamente frescos, frescos a este punto. Sí hay cansancio, sí hay desgaste, pero no como el cruce pasado. Entonces yo creo que esa es mi mejor impresión, de que si vas a ir por un sueño, tienes que trabajarlo. Tienes que estudiarlo, tienes que dedicarte a él para lograrlo. Perfecto, Ubaldo. Y nosotros, bueno, yo en lo personal fue cuando estuvimos en Chiapas, donde fue, pues, la trágica muerte de los ciclistas, el polaco y alemán. Pues, ver la bicicleta blanca y, pues, nosotros, como dice Isaí, veníamos con la bandera de no más ciclistas muertos y estar enfrente de donde fallecieron estas dos personas, pues, ese día les dedicamos esa etapa de la carrera. Se la dedicamos a ellos, ¿no?, porque, pues, una disculpa para, pues, para sus diferentes países. Y, pues, que, pues, fue muy, muy emotivo estar ahí y nosotros venir con esa, esa bandera de no más ciclistas muertos, estar en donde fue la bicicleta blanca, tomarlo, la fotografía ahí, ver ese entorno que no es nada seguro y, pues, eso fue para mí la etapa más emotiva, ¿no?, porque es lo que veníamos haciendo, no más ciclistas muertos, ¿no?, y desde ese entorno. Muchas felicidades. Gracias por esta entrevista. Gracias por poner el ejemplo. Gracias por decir sí al sí se puede, al quiero hacerlo. Muy bien. Los dejamos festejar sus momentos. No sé si la otra parte de la prensa quiere hacer alguna pregunta. Adelante, por favor. ¡A corra, chicos! Pues, miren, aquí en Enfocas Cancún llevándoles estos momentos emotivos, dos atletas, dos ciclistas, dos seres humanos, como tú, como yo, que se animan a hacer las cosas, aún en tiempo de pandemia, demostraron que, pues, se puede hacer algo padre. Él lo tenía planeado, yo platicé mi última vez que fui a festejar mi cumpleaños 50 a México y le dije, Placo, ¿cómo ves? Dice, ya estoy listo. Corrimos 50 kilómetros en la montaña, platicamos muchísimo y, pues, bueno, aquí está. Me da mucho gusto que lo hayan demostrado, que lo hayan demostrado, porque esas son cosas que se quedan para toda la vida. Son momentos, son sensaciones, como ciclista, como ser humano, se los digo, anden en la bicicleta, es lo mejor, lo mejor que puede pasarles. Es un medio de transporte súper noble, no pide nada. Y miren, 5 mil kilómetros en treinta y tantos días, o sea, fantástico, es algo muy, muy de, pues, de replicar, ¿no? Bueno, ya muchos Sortubikes vienen llegando, vienen a apoyarlo. La comadrita ya viene llegando. Gracias a Sortubike también que estuvo aquí presente, gracias. Súper equipo, súper equipo que vino a apoyar a Flaco. Es un estandarte aquí en Cancún del ciclismo Jaguares. Isa, muchas gracias por todo el apoyo que le diste, gracias. Sí se pudo. Claro que sí se pudo, claro, claro. A la prensa también, gracias, gracias, de estar aquí. ¿Cómo le llamarías a la profesora que licita al barachito? Balán, Balán está presente. Bueno, tú eres, tú eres parte de la memorabilia ya de Cancún. Ya, ya, ya ni te mencionamos. Por no decirte reliquia, que no te enojes. Es la reliquia de Cancún. Muy bien. Pásenle para la foto conmemorativa. Increíble foto, miren esta postal. ¡Guau! Gracias, gracias. ¿Con casco? Sin casco. ¿Con casco o sin casco? Con cubrebocas y sin cubrebocas. Con ropa y ahora sin ropa. ¡Sin ropa, sin ropa! ¡Sin cubrebocas! Ah, perdón. Si no, no vamos a saber quién fue. Gracias, gracias. No, gracias a todos ustedes. Ay, mamá. Cuidado. Ya los veo con los lentes. Ya ando azotando. Gracias. Gracias. Felicidades, chicos. ¡Esta ropa! Bueno. Ya, vamos, vamos. Cortamos este en vivo. Con esos chicos que se van a ir al mar. Gracias a todos. Ha sido una locura sin cura. ¡Excelente! Vayan, vayan porque aquí vamos a cortar este en vivo. Gracias, gracias a todos. Espero puedan compartir este video. Compártanlo porque vale la pena. Y recuerden, antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Vámonos! Así termina esta cápsula con un sueño cumplido. Felicidades, Ubaldo y Zahí. La verdad, se la rifaron. Y bien, con esta pequeña toma de Cancún, con este pequeño paraíso increíble en el cual vivimos, pues, los despedimos. Recuerden, los sueños se pueden cumplir. Solamente hay que ir por ellos. Antes que nada, enfoquen su ritmo y nos vemos en la próxima cápsula, señores. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!